A este segundo hay un fuerte rumor en los altos mandos militares, se teme que el presidente Luis Abinader pase una aplanadora. Uchilora es noticia, es tendencia en las redes con sus críticas al alcalde Abel por haber desalojado a los niños adolescentes del parque aquel de Santiago, los niños haitianos me refiero, obviamente, pero hay un tema aquí que tenemos que analizar de manera microscópica en todo este debate que se ha formado tan repentinamente. Hay un fuerte rumor de que el agua será privatizada en República Dominicana y Wellington Arnott no es más que la punta de lanza para ese proyecto, pero ¿con quién se aliaría entonces el presidente Luis Abinader y el PRM en esa aventura de privatizar el agua en nuestro país? En un análisis que hacemos acá, podría salir a relucir el nombre de esa familia. No es la primera vez que Uchilora es tendencia con el tema de la problemática binacional. En esta ocasión, el presidente de la situación, vimos un video en el cual usted puede reconocer al alcalde Abel pues digamos desbaratando, ¿no? Como decimos acá en nuestro país, a una a un grupito, un coro de niños, adolescentes, nacionales haitianos que estaban aglutinados en un parque en Santiago. La crítica de Uchilora y van al sentido de que básicamente lo que había que hacer era llamar a migración y problema resuelto. Por ahí se fue, pero esa observación de Uchilora desencadenó al mismo tiempo, pues, los comentarios de cientos, quizás miles de personas que tienen sindicado a Uchilora como un individuo pro-haitiano y ajeno a los intereses de República Dominicana o de la patria en el tema binacional. Sin embargo, de cara a Uchilora, hay dos elementos que no lo favorecen y que no lo dejan bien parado y que cuando uno estudia el cuerpo de lo que se, de lo que se conforma como la noticia en si dice, pero ven acá, pero espérate, miren. Número uno, Uchilora, cuando la gente comenzó a atacarlo por su, su observación a lo que él, a lo que él tipificó como un mal manejo por parte del alcalde, lo que dijo fue en su defensa, bueno, pero República Dominicana es un país de inmigrantes y emigrantes y nosotros vivimos de las remesas y tenemos que recordar eso. Esa fue la crítica, digamos, la defensa principal de Uchi. Yo debo decirle a Don Uchi con todo el respeto del mundo, Don Uchi, la historia de la humanidad es la de la inmigración y la inmigración. Si usted se va, por ejemplo, Estados Unidos es quizás el ejemplo más palpable de un crisol de etnias, pero cuando usted se va incluso a Alemania, que se encuentra con los germanos y las tribus subsecuentes, o cuando se va a Inglaterra, que se encuentra con los con los británicos, con los sajones, con los galos. Es decir, no existe, bueno, salvo quizás Israel y algunos países por ahí, no existe eso de una única etnia que forje una historia en un lugar determinado. Siempre es la historia de la inmigración y la inmigración donde quiera que usted se vaya. Ahora, lo segundo, Don Uchi, señores, vamos a sindicar el debate binacional, es decir, la problemática de República Dominicana y Haití, estrictamente al tema de las remesas. Porque lo primero que voy a decir categóricamente es que una cosa no tiene que ver absolutamente con la otra y por lo tanto es imposible y es estéril en medio del debate meter la variable de las remesas económicas, que son remesas que envían dominicanos, no a dominicanos en República Dominicana. Ese tema quizás podría tener un poco de validez si fuese en el absurdo mundo de que los haitianos enviasen remesas a los dominicanos. Pero también, y este es el punto que digamos que deja muy mal parado a Uchi Lora y es el siguiente. Señores, ¿cuántas veces usted no está transitando en la gran urbe, en la metrópoli o en un campo, en un pueblo y usted se va a encontrar en su trayecto con niños haitianos aglutinados, jugando en un parque, etcétera, haciendo cosas que quizás de repente a usted no le caiga muy bien, pero están ahí. Es algo cotidiano. El hecho de que Uchi Lora se percate y ponga su atención en un grupo de jóvenes nacionales haitianos, niños, adolescentes, qué sé yo, que están en un parque y que de repente viene una persona, en este caso el alcalde, y lo despabila, ¿no? Eso es algo como que, o sea, ¿qué motiva a Uchi Lora a tratar de convertir en noticia algo tan cotidiano de República Dominicana? Ese es el aspecto que a mí particularmente me está haciendo ruido en todo esto, porque eso es algo común en nuestro país. Y un periodista de la envergadura de Uchi Lora a tratar de hacer noticia de algo tan común y tan cotidiano me lleva honestamente a mucha suspicacia. Pienso que una crítica más acertada por parte de Uchi Lora, y disculpe el atrevimiento don Uchi, hubiese sido ponderar si realmente lo que está haciendo Abel no es más que una campaña política a futuro con el tema haitiano. Me parece que si usted se hubiese ido por ahí, el debate que se hubiese forjado hubiese tenido un poco más de peso. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, y tú si eres asiduo en la plataforma y aún no lo has hecho, es tiempo de que te suscribas y actives la campanita para que junto a nosotros llegues a los, o lleguemos más bien, a los cien mil suscriptores. Un saludo también a la gente de la diáspora, www.controlandoelegido.com, tenemos más de un 20% del tráfico de la gente que sigue impolíticamente correcto, que es desde la diáspora, que queremos que esa comunidad siga creciendo, y sabemos que hay un punto importante allí a través de controlandoelegido.com, elegido, es el barrio de Santiago, así que se escribe con J. señores, el lío que se está formando con este tema de Wellington Arnott es un asunto feo. Muchos analistas, entre ellos Domingo Paez, por ejemplo, el mismo Ricardo Nieves, estaban dibujando la noción de un Wellington Arnott, digamos, como una víctima de un complot. Déjenme decirles que, obviamente, yo no creo que tanto Nieves como Paez se presten para elaborar un mito en la opinión pública sobre algo que no es. Por lo tanto, doy como de buena fe la percepción que ellos tienen en torno a la figura de Wellington Arnott. Pero, cuando usted analiza cosas que están saliendo y comienza a atar los cabos que hasta este segundo están sueltos, usted se dice, hay algo grande con ese tema. Lo primero es que Wellington Arnott, al segundo de grabar este capítulo, no tiene su decreto, pero ya le está operando como director ejecutivo del INAPA desde hace días. Él está instalado allá despachando, pero el decreto no termina de salir. Eso es un desliz que a Luis Abinader como presidente no lo deja bien parado en términos gerenciales, pero al mismo tiempo delata que existe un interés tal en que Wellington Arnott esté ahí, que lo mandaron sin decreto para allá. Entonces, ese interés no necesariamente surge del presidente, porque ya el mismo gobierno adelantándose al debate que podría venir, ha hablado de alianzas público-privadas. Señores, una alianza público-privada es un subterfugio para referirnos básicamente a un tema de privatización, y ya han comenzado a surgir las voces en República Dominicana de manera, digamos, solapada, hablando del tema de la privatización del agua en nuestro país. Hay que decir que este tema de privatizar el recurso, este recurso natural tan valioso, es un asunto que viene desde la década de los noventa y que el caso más palpable, más emblemático no sólo en América Latina, sino en el mundo, es el caso de Chile, porque allí a principios de los noventa, el presidente Eduardo Ruiz Taclé le dio literalmente hablando concesión de privatización a muchas empresas para manejar el tema del agua. En Bolivia hubo un caso de privatización, pero el gobierno tuvo que darle para atrás a eso, por eso, repito, Chile es el caso más emblemático del mundo, en un contexto en el cual tenemos, según las estadísticas de la ONU, a dos mil doscientos millones de personas sin acceso al líquido potable, y todos los días, según la misma ONU, setecientos cincuenta niños ven sus vidas comprometidas por no tener o acceso a agua, o tener acceso a agua que no es apta para el consumo humano, y así sucesivamente van las estadísticas. El punto es que en República Dominicana, ahora de repente, el gobierno, cuando usted ve que un presidente está dispuesto a echarse una cuava así arriba, es porque el compromiso que viene, no, porque el proyecto que viene es muy grande, y qué familia en República Dominicana tiene el poder de arrastrar a un presidente a una vorágine tal que se pueda comprometer públicamente, incluso al escarnio, al escrutinio, a la crítica, de tener que reformular una ley para hacer que un abogado ocupe el cargo que está diseñado originalmente por un ingeniero. Oh, señores, la familia Bichini es la que está sonando fuertemente por abajo con este tema de la privatización del agua en República Dominicana. Por lo tanto, si esto es así, Wellington Arnott no es una víctima, no, Wellington Arnott sería la punta del iceberg en un complot para privatizar ese recurso en nuestro país, y esto me preocupa porque no es posible que de repente el Estado me diga a mí, o el PRM, o Luis, qué sé yo, que nosotros o que el gobierno no puede garantizarle ese recurso al país. Señores, privatizar el agua significa no que la gente va a recibir el recurso. Olvídense de eso. Privatizar el agua en República Dominicana significa lisa y llanamente que se le va a entregar un recurso natural a una familia, en este caso los Bichini, para que simplemente vea esa problemática en términos de números. República Dominicana ha demostrado ser históricamente hablando el país menos indicado para usted entregarle una problemática, entre comillas, nacional al sector empresarial para que la resuelva. Señores, pero aquí vamos de atrás para adelante y delante para atrás, porque la privatización, por ejemplo, del sector eléctrico, ¿qué terminó pasando? Después de años, años y años, tuvo el Estado que volver a intervenir en eso. Ahora, con el agua es diferente, porque el agua compromete la calidad de vida del ser humano a un punto tal que uno no puede imaginarse otra variable que pueda, digamos, hacerlo a ese nivel. Señores, atando los cabos no me queda la menor duda de que hay un lío gordo con este tema del agua, se está armando un reverpero y no el de telemicro con Wellington Arnott, que reitero, es básicamente la punta de lanza. Yo no quería decirlo, yo no quería hablar de este tema, pero todo indica que la privatización del agua en República Dominicana está en pie. Y cabe preguntarnos entonces, ¿será Luis Abinader y el PRM, el presidente y el partido, que van, digamos, a hacer ese complot con el sector privado para entregarle ese preciado, el más preciado quizás recurso natural a manos privadas? La pregunta del millón. Señores, hay un fuerte rumor de que viene una aplanadora en los altos mandos militares. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que se trae el presidente Luis Abinader entre manos? Yo recuerdo que en el primer gobierno de Leonel, este, trató de hacer algo similar, sin mucho éxito, por cierto, porque hay que decir, históricamente, que Leonel Fernández terminó cogiéndole miedo a los militares en República Dominicana. Ahí hay un cable de Wikileaks que se filtró en donde se reveló una conversación de Leonel Fernández con un funcionario ahí, donde es palpable el miedo de Leonel Fernández al aparato militar de nuestro país. Pero en este caso, si Luis Abinader está interesado en remover la mata, y ojo, que digo esto porque me llegó mucha información en estos últimos dos días, y estuve tratando de comunicarme con algunos generales amigos, pero me han evadido, me han sacado el cuerpo, y eso es indicio de que algo se está moviendo, de que algo anda. Pero la pregunta sin respuesta es, ¿qué se trae Luis Abinader entre manos con este tema de remover la mata y de quitar, qué sé yo, generales, coroneles? ¿Qué es lo que se está tramando? ¿El PRM? ¿A Abinader? ¿O alguien más por detrás?